Estamos con David Alchucarro, capitán del equipo. David, ¿cómo viste el partido de hoy frente a Independiente Arriba Davía? La verdad que es un partido que teníamos que haber resuelto. Lo teníamos para ganar, se nos complicó otra vez. Cometemos los mismos errores de siempre y lo pagamos caro. ¿Por qué crees que el grupo está perdiendo puntos estos últimos partidos que ya son, dentro de todo, decisivos? Sí, son instancias difíciles y que juega mucho el estrés, la cabeza. La verdad que cometemos errores que ya sabemos que en la semana lo corregimos, pero lo volvimos a cometer. Entonces tenemos que corregirlo lo antes posible porque si no nos vamos a quedar en el camino. ¿Cómo tomaste el cambio que hizo Perazo al sacarte en el segundo tiempo? No, le pedí yo. Se lo pedí yo porque venía con una contractura y ya me venía doliendo en la semana, entonces hoy se me incluso duro, así que pedí el cambio. Ahora se les junta la Copa Argentina junto con la próxima fecha frente a Quilmes. ¿Cómo se maneja psicológicamente eso para todo el plantel? No, van a jugar los chicos que no venían jugando. ¿Ya está confirmado? Confirmado no, pero bueno, es la idea para darle rodaje y estamos todos igual. Necesitan a algunos chicos jugar o tener minutos y la verdad que nos va a venir bien también. ¿Cuál es el objetivo de acá a estos tres partidos? ¿Cómo se mentalizan? Bueno, no regalar más puntos de lo que estamos regalando ya hace varios partidos. La verdad que nos duele muchísimo, no tenemos muchísima bronca, somos muy autocríticos, pero bueno, necesitamos volcarlo en la cancha. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos.